Un proyecto para potenciar la exportación de la uva es la principal propuesta que maneja el precandidato a la alcaldía provincial de Gran Chimú, Carlos Díaz. Según señala, la idea es posicionar a Cascas y a La Libertad como los principales productores de esta fruta a nivel nacional. Tenemos proyectos interesantes en tema de agro, salud, educación y turismo, que vamos a formar los pilares fundamentales para desarrollar la provincia de Gran Chimú y salir de un atraso en el que estamos. Queremos tener participación de la sociedad civil. El político destacó también la importancia de la agricultura, pero aseguró que también se podrá énfasis en la disminución de la pobreza, que aún afecta a distritos de Lugma, Marmot y Sayapuyo. Cascas es nuestro producto bandera de la uva y tenemos que nosotros a partir de ahí preparar las condiciones y orientar políticas para coadyuvar al desarrollo del agro y tener a aquellos agricultores insertados en la economía del país y tener mejores familias con mejor capital humano y puedan desarrollarse mejor. Estas declaraciones las dio tras ser presentado como precandidato en la cuarta convención del movimiento Súmate, que se desarrolló en las instalaciones del Colegio Médico de la Libertad.